...pelear por el campeonato. El 1 a 0, 38 minutos, Pufaro Russo, para Central... ...con ese cabezazo. De esta manera, Rosario Central queda con 23 puntos en la tabla de posiciones. En el final del partido, a los 90 minutos, Ríos, con su remate, colocó el 1 a 1 definitivo para gimnasia y esgrima. La próxima fecha, San Lorenzo Neuls, River Vélez. Partidos que tal vez se jueguen el domingo, cuando vemos la reiteración del gol de gimnasia, a las 19 horas, porque debido a lo ocurrido en cancha...